Vecinos de la Colonia Camino Verde realizaron una manifestación a las afueras de las instalaciones de Palacio Municipal durante la mañana del día lunes 7 de marzo. Para evitar más deslaves suspendieron la suministración de servicios básicos, lo que afecta gravemente a los colonos de aquella localidad. Haya casi una semana de los movimientos de tierra no ven avances en los estudios de terreno. Al llevar a cabo toda una vida radicando en la Colonia Camino Verde, para ellos es difícil dejar sus hogares. Es difícil, es toda una historia, todo un esfuerzo. Hay personas que pensábamos que le íbamos a dejar algo a nuestros hijos, hasta nosotros ya lo estamos perdiendo. Mi casa no tiene ni dos meses que la acabé de remodelar, la acabé y ni siquiera un año voy a poder usarla porque ya nos están desalojando. ¿Qué le pasó a su casa? Pues nada más está censada de rojo, mi casa aún no tiene nada, pero si ya está censada de rojo ya te tienes que... Y a una cuadra sí están dañadas. Obviamente uno sabe que es una zona de alto riesgo, pero si esto se puede solucionar como los bolivares, porque ahí siempre hay solución. Si estuviera ese problema aquí, le aseguro que hubiera quien estuviera arreglando el problema. No esperar a que se caiga como nos dijeron. Informo para CNR Televisión, Luis González.